Hola amigos de Latinos de Michigan TV, les habla Liliana Ospina y los saludo aquí desde la cocina del Centro Familiar Cristiano, hoy en la Feria Latina de la Primavera, en donde acabo de conocer a Kenny Salguero, una inmigrante salvadoreña que hace pupusas deliciosas y han sido la sensación hoy acá en este evento, así que les presento esta entrevista. Mi nombre es Kenny Salguero. ¿Dónde es Kenny? Yo soy de El Salvador. Cuénteme sobre lo que está haciendo hoy. Ahorita estamos vendiendo pupusas aquí en el evento de la iglesia. ¿Dónde aprendí a hacer pupusas? En mi país, en El Salvador, mi mamá es dueña de una pupusería allá en El Salvador. ¿Y cuánto lleva en Michigan? Aquí a Michigan tengo 14 años de haber llegado. ¿Y siempre ha hecho pupusas? Sí, siempre. ¿Y vende pupusas como negocio o hace para eventos especiales como este? No, este es mi negocio en casa. Yo vendo pupusas a la hora que me llame. Mi número es 313-878-195. Jueves y viernes yo hago comida. Y hago delivery ya de cuatro órdenes en adelante. ¿Qué es la pupusa? Expliquémosle a los que no saben. ¿Qué es la pupusa? La pupusa viene de queso con chicharrón, de frijol con queso, hay de calabaza, hay de espinaca. Es una comida típica salvadoreña. ¿De qué es esa comida? ¿Qué es la masa? Cuéntale. La masa es masa de maíz. El chicharrón viene dejando de carne de puerco preparada con todo lo que lleva y queso. Miremos cómo hace su pupus. ¿Qué es esto? Es el chicharrón. Es el que lleven en medio. Y aquí, esta la voy a hacer revuelta. Lleva frijoles. Chicharrón, queso y frijoles. Es la mejor. Bueno, esta la de finaca, palabaza y de frijol con queso. Y aceite que me gusta yo así para que no se pegue la masa. Y se resbala rapidito para hacerlo. Qué delicia. Mándale un saludo a la comunidad salvadoreña, a los que quieran encargar. Cuénteles su teléfono. Mi teléfono es 313-878-1095. A la hora que usted quiera llamar para hacer su orden, yo agarro la llamada. Usted llámeme y yo le atiendo con mucho gusto.